tenía que contarlo tenía que decirlo por supuesto hoy voy a hablar del merchan pero centrándome en las camisetas de las bandas una fuente de ingreso muy importante junto con lo que puede ser pegatinas y chapas gorras etcétera etcétera pero siempre y pero en todas las historias diferentes calidades por supuesto no todo va a ser una calidad máxima que también podría hacerlo porque no pero en lo que estoy bastante en desacuerdo es a la hora de esas camisetas que al segundo lavado no es que no tienen ni forma puedo entender que puedan ser más económicas a la hora de de imprimir y el coste de la camiseta y el beneficio sea pues un poco mayor pero también deberíamos pensar que en los consumidores si al final también somos consumidores buscamos algo de calidad no una camiseta que nos dure dos veces o dos lavados o porque ya te digo a la hora de plancharla es que no tienes no le cogen ni forma marcas y marcas no voy a decir ninguna de ellas cada uno segurísimo que sabe cuáles son de las que estamos hablando una que te duran una eternidad y otras que te duran de esos dos lavados recuerdan las de disco play a los más viejillos seguro que se acuerdan de ellas las camisetas duraban una eternidad pero claro tenían un problema principal y es que a lo largo de los lavados se le iban quedando de un color negro verdoso te la seguías poniendo porque también era otra época era un poco más complicado el conseguir camisetas o que las propias bandas locales o no locales sacaran sus propios sus propias camisetas como esta misma de underground combustible que no tiene nada que ver de lo que estamos hablando pero que sirve un poco pues para llegar a lo que quiero decir y es que hoy vamos a currarnos un poco la historia que no cuesta nada invertir en una prenda con un mínimo de calidad y que nos dure un poquito más más de tiempo no creo yo lo tenía que decir y lo acabo de decir